Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión estamos con la introducción de las sagas Mucha gente tal vez todavía se esté preguntando que es esto ok Las sagas es algo que va a ser introducido dentro del juego a partir del próximo mes Y va a venir a cambiar el juego como lo conocemos ok Van a hacer cambios muy... podrían ser buenos habrá que probarlo primero pero pues promete a que va a ser algo bueno ok Y bueno vamos a iniciar con el video vamos a tratar de resumirlo un poco Las sagas es básicamente van a ser temporadas de contenido dentro del juego que van a tener una duración de 3 meses Dentro de estas sagas van a haber ciertos tags que tú vas a poder poner dentro del juego Y en ese tag va a haber una lista de luchadores que se van a ver beneficiados con las... con cierto ataque extra y vida De hecho aquí lo dice que temporalmente van a recibir tanto daño como vida Un potenciador por ejemplo como si estuvieras potenciado Que va a aplicar en todas las áreas del juego Incluyendo guerras de alianza Bueno ataque de guerras de alianza Ataque de bodygrounds Ataque de las raids Gestas de alianza Incursiones Misiones mensuales Misiones super misiones Misiones secundarias Y las arenas Entonces todos estos lugares del juego se van a ver beneficiados estos luchadores Y si ustedes se preguntan ¿Qué luchadores van a ser los que se van a beneficiar? Bueno el tag de estos primeros 3 meses que van a dar inicio ahorita en marzo En el próximo mes Va a ser el tag X Magica ¿Ok? Este tag todavía va a ser implementado cuando sea la siguiente actualización Y dentro de estos luchadores ya sabemos cuáles van a ser la lista Ahorita lo dejaron Y pues bueno Todo esto va a iniciar el 6 de marzo amigos Es ya prácticamente la próxima semana Y va a durar 3 meses ¿Ok? 3 meses va a durar la saga Después de esto Cuando termine esta saga Va a iniciar otra saga En el que se van a beneficiar otros luchadores Y así hasta que pues volvamos a repetir me imagino O nunca se repita ¿Quién sabe? Entonces básicamente eso es lo que viene a cambiar el juego chavos Esto lo hacen también para que los cambios No sea Por ejemplo no sea repetitivo Porque ustedes se han dado cuenta que luego los bodygrounds Siempre los mismos defensores son los mismos Y defensores meta etcétera etcétera Atacantes metas y nunca cambia Entonces yo creo que tal vez O bueno quiero creer que tal vez con esto Esta nueva implementación de las sagas Haya más variedad Tal vez podamos ver todavía Esos luchadores clave Que todavía Que pues bueno Son defensores metas Atacantes metas Todavía muy seguramente se van a seguir viendo Pero podemos ver tal vez Brillar a luchadores que no veíamos antes Y en esta ocasión ahora Durante estos 3 próximos meses Vayan a ser muy útiles ¿Ok? Bueno Entonces Dice que para agregar Con el potenciador de estos luchadores Que va a estar la lista aquí abajo Que ahorita vamos a ver Los luchadores tácticos de la saga Van a tener más Representación sobre todo Con las tácticas de guerras de alianza Los metas de los bodygrounds Los objetivos Que vas a tener aparte Dentro del juego Los Los En incursiones también Van a tener mucha relevancia Y los potenciadores Y los nodos ¿Ok? Entonces Las sagas Van a ir de la mano Junto con todo lo demás Entonces Van a querer tener Ciertos luchadores rankeados Ojo No tienen que tenerlos a todos Y seguramente No van a tener a todos De hecho yo no tengo Casi Estuve checando Y no tengo a muchos rankeados Entonces Pero si Algunos Unos que otros Si están más o menos rankeados Pero Aquí está la lista de ataque Chavos La táctica de ataque Se va a llamar X Magic Champions Bueno Eso es lo que vemos Por lo general Pero el tag en general Va a ser X Magica ¿Ok? Entonces Estos son los luchadores Que se van a beneficiar En la táctica de ataque Les voy a dejar el link En la descripción del video Y pues Son 35 atacantes En total En su mayoría Atacantes Mutantes Y místicos Pero si hay uno Que otro Luchador Que no son de esta clase Creo Como por ejemplo Void Que es científico Y Coloso Que es Perdón Coloso es mutante Pero si En general Son mutantes Y místicos Que van a ser Beneficiados Del nodo global De ataque De las sagas Que van a tener Incremento Tanto en su daño Como en su vida Entonces si Y también Van a haber 35 luchadores Que van a hacer Defensa ¿Ok? Van a ser Defensores Que van a ser Muy utilizados En defensa En esta ocasión Durante los próximos Tres meses Que están También Los luchadores Nuevos Por lo general De hecho Vemos aquí Coming soon Esto se debe A que Van a ser Luchadores Que se van a Ser implementados El próximo mes Seguramente Bueno No para marzo Sino para abril Entonces Entonces Muy seguramente Los luchadores De abrir También se vean Beneficiados De este De este Nodo De defensa Entonces si Todos estos Luchadores Si ustedes Cuentan con Algunos Ya rankeados Pues perfecto Y si no Pues pueden Empezar a planear Que luchadores Servirían Y pues Conseguir al Rondador Nocturno De siete Estrellas Pero usted Dice Pero Pepe Rondador Nocturno No es tan Bueno Ey Ey Tranquilo Porque Pues si La noticia Es que Van a mejorar Al Nightcrawler Van a mejorar Al rondador Nocturno Y Eso podríamos Ya explicarlo En otro video Ya lo estuvimos Hablando un poco Pero Definitivamente Cuando podamos Checar La mejora Del rondador Lo vamos A checar Pero Ojo De buen Tubero El primero En el primero La primera Vista De lo que Pudimos ver De la mejora Del Nightcrawler Va a ser Muy parecido A una araña Stark Que ya lo conocemos Al Spiderman Stark Va a ser muy parecido Pero versión Mutante Entonces Pinta bien Vamos a ver Que tan bueno Va a ser Eso va a ser Uno de los últimos Premios El premio máximo De las sagas Y Tu vas a poder Conseguir esto Mediante Las piedras Rúnicas Son Rundstones En inglés Piedras rúnicas Creo Podría decirse Que es en español Todo esto Tu lo vas a poder Conseguir Y vas a poder Lograr formar El cristal Para poder Conseguir Al rondador Nocturno Ojo Nada más Los jugadores Que tengan Título de Paragon O valientes Van a ser elegibles Para poder conseguir Al rondador De 7 estrellas Si tu tienes Un título Menos que el Paragon Vas a poder Conseguir el Rondador Pero versión De 6 estrellas De 6 estrellas Como máximo Seguramente O mucho Más abajo Entonces Quieren ser Paragon O quieren ser Valientes Para que puedan Acceder al máximo Premio De lo que nos Va a ofrecer Las sagas Ok Las sagas También nos Van a dar Objetos Específicos Relacionados A los luchadores Que se benefician De esta temporada Que van a ser Un total De 70 Personajes Que ustedes Pueden ver Aquí arriba Nos van a dar Tanto Objetos Como gemas De ascensión Para subir Su rango Como piedras Singulares Y Aquí lo dice De 7 estrellas O sea que Vamos a poder Conseguir piedras Singulares Específicas De 7 estrellas Y vamos a poder Poner a luchadores Como por ejemplo Tal vez Killmonger Si lo tienen Ranqueado De 7 estrellas O domino Quizás Para incrementar El daño Crítico El fallo Crítico Perdón Y mucho más Ok Mucho más Es de que Todavía no nos están Revelando Todo Todo Toda la información Que vamos a A tener Para las sagas Prácticamente Nos tiraron Nada más Un poquito De dulcito Para Un dulcecito Para que Nos dejen picados Y pues Esperemos hasta El día viernes Que el día viernes Es donde van a dar Incluso todavía Más información De lo que viene De las De las sagas Y pues también Otra cosa que agregar Un Que ya va a iniciar Ahorita ya El miércoles Amigos El 28 de febrero Va a dar inicio Una arena Especial Así como lo escucharon Una arena Exclusiva Que se va a llamar Magic Heast O Magic Heast No sea cual sea La traducción Pero es Magic Heast Va a iniciar El día miércoles En el que vamos A poder utilizar Todos nuestros luchadores Tanto de 6 estrellas Como los de 7 estrellas Ok Esta arena Va a ser una arena especial Porque Van a haber Objetivos diarios Van a haber Premios adicionales De Aparte De la arena En el que tú Vas a poder conseguir Tickets Ok Boletitos Para poder conseguir A Serpiente Que va a ser Uno de los luchadores Destacados Que vienen Este próximo mes De marzo Y después de que Termine esta arena especial Va a haber una rifa En el que van a regalar 100 serpientes De 6 estrellas O sea 6 versiones De 6 estrellas Y 10 Luchadores Serpientes De 7 estrellas Ok Todo esto va a ser Completamente aleatorio Entonces Quieren hacer esta arena Para poder entrar A la rifa Y tener una oportunidad De ganar Este luchador Destacado Que van a ser Repito 100 luchadores De 6 Y 10 De 7 Entonces Ustedes Será que vayan a ser Uno de los Lucky summoners Que consigan Al luchador De 7 estrellas Ojalá yo si Ojalá yo si Y pues bueno Para estos Dice aquí Que los luchadores Que sean Paragon O valientes Van a conseguir Incluso Más puntos Cuando Peleen Diariamente En esta arena De 7 estrellas Que van a Que va a estar disponible Para estos luchadores Entonces Para los jugadores Que tengan estos títulos Van a conseguir Más puntos O sea que Si o si Obviamente Todo esto De la saga Está un poco Más enfocado En los jugadores Que sean Paragon Y valientes Entonces Si ustedes Son rompetronos Todavía Pero están Cerca De ser Paragon Créanme Quieren Volverse Paragon Como mínimo Para poder Acceder A todos Estos eventos Que van a ser Muy pero Muy buenos También Van a haber Objetivos de arena Que van a salir Diariamente Que te van a dar Puntos también Para este evento Va a ser un evento De solitario Que se va a llamar Magic Hist Que ya lo Habíamos Platicado Vas a poder Conseguir Más premios Más runstone Que son las Piedras rúnicas Para poder Completar El cristal Y poder intercambiarlo Hasta por un Rondador de 7 estrellas Obviamente Dependiendo del nivel De progresión De tu cuenta Lo que ya habíamos Platicado Piedras singulares Exclusivas De las sagas Gemas de ascensión Y también Cristales Inferno Nexus Que estos Te van a dar Objetos Me imagino Todavía no han revelado Que es lo que Te van a dar Y pues Estos cristales De nexo Inferno Van a estar disponibles Solamente durante el evento Entonces cuando termine el evento El Magic Hist Que me imagino Que va a durar Como 3 días 5 días No sé O una semana No sabemos Cuanto vaya a durar Este evento de arena Va a Van a estar disponibles Estos cristales Entonces mucho cuidado Van a tener que abrirlos Porque si no Van a desaparecer Y pues bueno Más información Acerca de las sagas Y de los eventos Que van a estar Disponibles Van a estar Van a ser Se va a saber más En estos últimos Este viernes Ok Este viernes Vamos a Perdón Vamos a tener más información De esto Así que chavos Es mucha información Lo que viene Cosas muy buenas Para el juego Y pues No sé Yo realmente En mi opinión Estoy muy hypeado Creo que van a venir Muy cosas buenas Para el juego Wow Si imaginan Que llegasen A agregar a Magic D6 Porque ojo Magic Está dentro De los nodos De atacante Y pues Si imaginan Que pudiera ser El inicio De la introducción De Magic D6 Que increíble Sería Verdad amigos Todavía tengo La esperanza Ojalá y si Pero pues Uno nunca sabe Así que La esperanza Muera al último Y pues bueno Chavos Esto ha sido Todo por el video De hoy La introducción De las sagas Dejen en los comentarios Que tal les parece Buena idea Mala idea O esperar mucho O que onda Yo realmente pienso Que va a ser muy bueno Para el juego Así que pues bueno Chavos Yo me despido Los estaré viendo En un siguiente video Cuídense mucho Bye Uy amigos Y ya nos estábamos yendo Pero acabamos de ver Que ya publicaron Un poco más De información De la El evento Magic Haste Ok Bueno Como ustedes saben Que ya habíamos hablado De la saga Viene el evento Que va a comenzar El 28 de febrero El miércoles Que habíamos dicho Y va a estar disponible Para toda la gente Que sea Proven o más Pero ojo No todos van a conseguir Los mismos premios Ok Les digo En este evento Ustedes quieren ser Como mínimo Paragon Para que ustedes puedan Conseguir El máximo De premios Posibles Y poder entrar A la rifa Por serpiente De 6 Y de 7 estrellas Que ya habíamos hablado De eso Ok Bueno Dice En el Durante el evento La energía Del aspirante Va a Recuperarse El doble De lo normal Ojo Ojo Con esto Va a durar O sea Que vas a tardar El doble de menos Y dice Esto También Funciona Con la gente Que tenga El sello Del aspirante O sea Que Wow Que loco Que ahora Una de energía Durante todos Estos 3 meses Te va a costar 3 minutos Si solamente Tienes Si no tienes El sello Del aspirante Y 2 minutos Y medio Para conseguir Una energía Si tienes El sello O sea El doble Menos de tiempo Esto Es increíble Para toda la gente Que incluso Se ha estado Quejando Por el coste De energía De La misión De wow Que es el winter Of wow Se acuerdan Entonces Va a costar La energía Al menos De tiempo Así que Que chingón Eso es muy bueno Y los objetivos Diarios Amigos Completando Los objetivos Diarios Vas a conseguir Tickets Para entrar A la rifa Para poder ganar El serpiente De 7 estrellas O los de 6 estrellas Esto solamente Va a estar disponible Para aquellas personas Que sean Tengan el título De paragon O más Y adicionalmente Cada objetivo Completado Te da un punto Para el evento Solitario Magic Heast Entonces Este evento Solitario Va a poder Darte también Un ticket De la rifa Para poder conseguir A los A estos luchadores En dado caso Que lo ganen Y pues bueno Esto es lo que Para poder conseguir Esos objetivos Tienes que hacer esto Ganar peleas Usando los Luchadores De 6 y 7 estrellas En la arena Especial que va a haber Y también Los paragon Van a ganar Más puntos Si utilizan A los 7 estrellas Ok Estos van a ser Los objetivos Que van a poder Bueno Los premios Que vas a poder conseguir Aquí nos van a dar Las Las piedras Rúnicas Para poder conseguir Al Nightcrawler De 7 estrellas Ojo Esto solo es una parte Ok Vamos a necesitar Varios Ok El evento Del Nightcrawler O sea para que podamos Conseguir al Nightcrawler Van a ser un montón De piedras Rúnicas No solamente son esas 5 y 10 No Van a pedir bastantes Pero aquí En este evento Vamos a poder conseguir 10 en total Como ustedes pueden ver Vamos a poder conseguir También Lo más interesante Es 5 10 Piedras Singulares De saga De 7 estrellas Ok 10 niveles Singulares A un luchador Saga Que se beneficie Que ustedes ya tienen La lista Y también Una gema De rango 4 A rango 5 De 6 estrellas También de los luchadores Saga Entonces Eso es increíble Eso es Nada más por el evento Solitario Del Magic Heast No es de la arena Es el evento solitario Como consigues Estos puntos Ya lo dijimos Jugando la arena Completando los objetivos Y ahora si El evento de la arena Estos van a ser los premios Van a ser 10 milestone 10 objetivos Vamos a poder conseguir Battle Chips Runas Oro Y Hizo legendario 10 de cada uno Que es el nivel 6 Creo Lo más fuerte Y también Este Los premios Por posición Vamos El primer lugar Se va a llevar Un Una Un profile picture Una imagen de perfil El primer lugar Va a ser exclusiva Porque nada más Una persona Se lo va a llevar Chavos O sea Nada más va a ser una arena Es súper exclusivo Del 2 al 10 Platinum O sea La imagen de perfil De Kimping Va a ser de color platino La foil No sé cuál sea La verdad Del 11 al 100 El gold Y del 101 Al 1000 El silver Me imagino Que van a ser Las mismas imágenes De perfil de Kimping Pero lo único Que va a cambiar Va a ser el color El color foil A lo mejor es el morado Maybe Quién sabe Pero pues Esos son los premios De la arena Chavos Así que pues bueno Una locura Vamos a ver qué tal Y pues sí Ahora sí yo me despido Nos estaremos viendo En el siguiente video Cuídense mucho Bye Bye